Me dieron la fecha de noche, que era el 3 de noviembre, el primer encuentro, y me mostraban en colores, en una forma dimensionada, a dónde tenía que dirigirme y cómo se llama la laguna, al norte de Bogotá, entre 80 y 90 kilómetros al norte. Llega el día de la fecha, todos los miembros del grupo me felicitan, me tengo que vestir como un campesino, me prestan la ruana del hijo de Richard D, me prestan un sombrero, voy con botas, pantalones khaki, camisa khaki, y me despido de mi familia y le digo, voy a estar ausente quizás 3 días o 4, no lo sé, pero voy a salir, tengo que hacer algo muy urgente. Y mi esposa hizo así, se quedó y no me comentó nada, pero nada, ni una palabra, me voy, agarro un buzo intermunicipal y me dirijo hacia el norte, a un departamento que se llama Boyacá, en Colombia. Llegué hasta el sitio donde debía estar, cuando de pronto yo miro para todos los lados, oigo los grillos, oigo las ranas, oigo el viento, todo eso, de pronto oigo un ruido que sale, y se van así las dos naves, salen de la laguna. No vi cuando salieron porque los árboles no me dejaron ver, pero vi cuando iban así, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a 200 metros de altura de mi cabeza. De pronto, una se adelantó más, tenía como un halo alrededor y proyectó dos haces perpendiculares, y por cada uno venía como entre un óvalo una persona. Yo vi que venían tomados así las manos aquí contra las piernas, y venían. De pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra, los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque, y los veo donde vienen, y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos, vienen con trajes ajustados, luces aquí en el cinturón, tienen capacete, guantes como color naranja, y botas igual, del mismo color. Se me acercan y se quedan como a 4 metros, y yo siento un poquito de temor, y reculo un poco, y pego la espalda contra un árbol, y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice, Enrique, somos incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Y él dice, me voy a acercar. Entonces uno se quedó, lento caminó, y el otro se acercó más, y se quedó así como estamos nosotros, a esa distancia. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosas. Entonces me dice, físicamente humanos, un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, podía pensar en algún momento, pero un metro ochenta más. La mirada no podía ver porque el capacete, pero cuando él se acercó, sí le vi los ojos. Toda la luz quemaraban aquí alrededor de él, yo alcancé a ver que eran humanos. Las manos se las vi, los guantes, cinco dedos en los guantes, las botas, eran humanos. Los guantes, más altos que yo, como te digo, por ahí un metro ochenta y dos, quizás un metro ochenta y cinco. No vi el color del pelo ni nada porque lo tenían con un capacete. Entonces me dice, ven, te vamos a subir a bordo, no tengas temor. Entonces yo me voy detrás de él, llegamos a un claro del bosque, y me dice, párate así. Entonces veo donde viene la nave, se pone encima de mi cabeza y tira un rayo de luz, como un metro alrededor mío. Entonces veo yo que las piedras y las hojas y todo empiezan a saltar alrededor mío. Y de pronto, pá, me despego del piso y me quedo como a diez centímetros del suelo y me quedo como balanceándome así. Y de pronto empieza como una absorción. Y siento donde voy como miles de alfileres en el cuerpo y en la cabeza que me pican y no puedo rascarme. Voy veinte metros, treinta, cuarenta, cincuenta metros. Y muevo, ¿no?, nerviosamente la mano derecha y siento que la luz es sólida como tocar vidrio. ¿Y qué es eso tan raro? Cuando la pasaron, cuando la proyectaron era luz, ahora es sólida. Y voy subiendo, me dio la impresión que eso era como una especie de ascensor, ¿no? Y veo yo a los cuarenta, cincuenta, sesenta metros. Hubo un momento en que pensé, dije, Dios mío, si me sueltan me mato. Voy a más de sesenta metros de altura. Y yo veía la laguna allá entre él, ¿no? Y de pronto se abre una puerta aquí así, brrrr, y entro. Y la luz venía ahí arriba. Aquí abajo donde entré, se cerró la tapa y la luz se cerró. Y quedó, dije, ¿cómo se cerró? No quedó huellas de nada. Entro en una sala de color beige como el de esta pared. Muy clara, no veo a nadie, estoy totalmente solo. Tiene aspecto casi hexagonal. No hay puertas, no hay ventanas, no veo luces. Entonces oigo una voz, yo me quedé solo en el mismo lugar, mirando para todas partes, sonriendo, ¿no? Con la esfera todavía en la mano, me subaba la mano. Entonces me la meto al bolsillo y oigo una voz que dice, Enrique, desvístete. Yo me quedo así, sonriendo a ver quién fue el que me habló. Oigo la voz en español, me quito el sombrero y lo pongo en el suelo, no hay dónde colgar la ropa. Me quito la roana y la pongo en el suelo. Cuando pongo la roana me doy cuenta que no hay sombra. ¿Qué es eso tan raro? Agarro la roana y la sacudo. No hay sombra. Agarro el sombrero, nada, moví la pierna, no hay sombra. Y dije, ¿y ahora qué caigo en cuenta? ¿De dónde sale la luz? No habían bombillos, no habían láparas, no habían fluorescentes. Nunca pude saber de dónde venía la luz, pero estaba totalmente iluminado, claritito. Muy bien. Me piden por segunda vez, entonces me voy quitando la camisa. Por tercera y cuarta vez, a la cuarta vez yo quedé, no sabía para dónde ver, quedé totalmente desnudo. Entonces, de las partes del piso con la pared, entra un humo. De pronto, y se llena totalmente la habitación. Siento un olor como a la lima, como al limón, pero muy concentrado. De esa manera lo asocié y se invade totalmente todo. Y de momento a otro, se baja, a los 4, 5, 6 segundos se desaparece. Creí que me estaban matando como los nazis hacían con los judíos, en la cámara de gas. Y yo hasta ese momento no me he dado cuenta que yo estaba respirando normalmente. Y si así tomé, y vi que estaba respirando perfectamente. Entonces, oigo una búsqueda y dice, Enrique, vístete. Y entonces empecé a vestirme rápidamente. Dejé la ruana y el sombrero en el piso porque no había de dónde colgarla, ¿no? Y de pronto empecé a me ver, me moví, no vi remaches, no vi uniones, nada. Todo como si estuviera todo hecho de una sola pieza. De pronto suena algo así detrás de mí, suena. Y se abre una puerta lateral, se corre así y entra uno de ellos. Con el pelo amarillo hasta aquí, ojos azules, pero tipo asiático. Pero ojos azules grandes, nariz recta, mentón muy perfecto. La nariz, la boca, poca o comisula de los labios. Muy salido de los pómulos. Pelo amarillo, amarillo, la piel lindísima. Lo veo ya y me dice, bienvenido Enrique, me dice en español, bienvenido hermano Enrique a bordo. ¿Cómo has estado? Le dije yo, bien. Dice yo soy Enrique Castillo. Dice yo soy Cyril Weiss. Le dije sí, tú eres Cyril Weiss, yo soy Enrique Castillo. Dice, ¿no te acuerdas de mí en Caracas en el año 69, la entrada del teatro? Le digo, Cyril Weiss, el suizo. Entonces tú eres uno de los tripulantes. Me dice sí, entonces tú eres extraterrestre. Y yo digo, sí, soy uno de los extraterrestres, soy uno de los tripulantes. Me quedé, asocié rápidamente, que seguramente por alguna razón durante los tres meses y ocho días que fuimos amigos, había visto alguna cualidad o alguna cosa por la cual se sucedía ahora ese encuentro cuatro años después. Nunca hasta la fecha, vale la pena hacerlo en este momento, de que nunca he podido saber por qué fue que me contactaron. Nunca lo he sabido en 25 años. Se abre y voy a un semicírculo y me están esperando cuatro hombres. Dos con un traje vestido de mameluco como la Coca-Cola, como la miel quemada, y los otros como un color gris, pero sin ser brillante, un gris plomo. Se paran y me saludan, todos igualitos, uno más alto que otro, pero las mismas caras, el mismo pelo. Yo me quedé aterrado, lo único que cambiaban eran dos, tenían el color este de la Coca-Cola y otros dos el color de plomo. Vengo detrás de la mesa, del escritorio, o como se llame eso, había dos sillas y me ofrecen una. Entonces yo por encima de la mesa los voy a saludar, hermano, buenas noches. Entonces no me dan, me dan la mano, me hacen lo mismo todos. Y me dijo, si les salúdanos igual, entonces todos me dan la mano así. Me ofrecen que me sienten, yo me siento, el asiento se bajó y quedé a la altura de la mesa. Entonces unos de ellos estaban así, el otro estaba mirándome así. Dije yo, son actitudes muy humanas, qué raro. Pensé yo que era raro para mí, yo pensé de ver otra cosa. Pero no, las actitudes eran muy humanas y tan humanos que estaban ahí, un metro ochenta y dos, un metro ochenta y cinco quizás de altura. Entonces yo no sabía qué hacer y entonces Ciril me dice, Enrique, pregunta lo que quieras. Yo le digo, ¿puedo preguntar? Sí, entonces les digo, hermanos, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué a mí? Fue lo primero que se me ocurrió, ¿por qué a mí? Entonces ellos hablan así. Oí muchas ceses y muchas setas. Me dio la impresión que era su idioma. ¿No? Y entonces el que era comandante, el que me presenta como comandante de nombre Cramier, me dice, me dice... Se pone las manos otra vez así, oigo en mi cerebro, en español, que me dice, nosotros venimos de un sitio que ustedes llaman las Pleiades. Nosotros emprendimos el vuelo hace millones de años para llegar aquí. Entonces cuando yo oigo eso, le digo, disculpe, hermano, pero no le entendí. Usted me dice que viene de un sitio que se llama las Pleiades. ¿Dónde es eso? Entonces dice otra vez, me dice, ustedes también llaman las siete cabritas. Le dije, ah, sí, eso sí, yo recuerdo que mi papá la nombraba. Pero eso está lejísimos de aquí, ¿cómo han hecho para venir? Entonces me dice... Traduzco, dice, nosotros emprendimos el vuelo desde las Pleiades hasta aquí hace millones de años, según vuestra manera de contar, pero para nosotros acabamos de salir. Yo me quedé desconcertado cuando me dijo eso, dije, disculpe, hermano, otra vez, perdone mi ignorancia, pero no le entendí bien. Entonces me hace otra vez. Le dice, no te maravilles de lo que te decimos. Para ustedes, nosotros estaremos volando en el espacio hace millones de años cuando en este planeta no había todavía condiciones de vida inteligente. Y había, me aclaró, que había vegetación, había atmósfera, había animales, todo eso. Pero la vida inteligente del hombre no se había dado todavía cuando empezaron ellos a viajar de allá. Dice, pero nosotros acabamos de salir. Entonces, le digo yo, esto tiene que ver con la teoría de la relatividad y de los campos unificados del doctor Albert Einstein. Y me dice, exactamente eso es decir. Pero que esa teoría tenía que ser modificada tres veces para que fuera funcional. Eso me lo dijeron. De acuerdo a los datos que yo tengo, yo sé que le han hecho dos modificaciones. Y que tal vez el doctor Stephen Hawking quiere hacer una que llaman la teoría de la unificación. El de que está en Cambridge, ¿no? Bien. Entonces, ellos, yo me quedé pensando en el asunto. Le dije, muy bien. Entonces, lo otro que yo pregunto, ¿por qué a mí? Entonces me dice así. Me señala con el dedo y me dice, ¿Tú sabes por qué? Esta es la hora que yo no sé. A mí me dio vergüenza preguntar en ese momento qué fue lo que, por qué era. Porque él me dijo que yo sabía. Entonces, los investigadores, digamos, Freixedo me ha dicho, Andrea Faber-Kaiser me decía también, y Juanjo me dijo hace poco en la casa cuando estabas tú allá, este, me decía Juanjo, es muy posible que tú no lo sepas a nivel, sino a nivel de subconsciente. Y no esté claro para ti. Y bueno, hasta ahora han pasado veintipico de años y no sé exactamente por qué fue. Puede ser, exacto. Algunos han pensado en eso, de que tenga que ver con algo de reencarnación. Pero, como yo quiero saber exactamente, y eso es una conjetura, es una especulación, no puede que sea así, pero también puede ser que no sea por eso. En todo caso, no lo he podido saber. Entonces él me dijo eso y ahí terminó todo. Empezó el diálogo de muchas cosas. Me llevaron, cuando yo vi el reloj, que ya había pasado rato de estar haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las dos y veinticinco, a la hora que entré en el campo, ¿no?, de las naves. Se paró el reloj, era un Rolex automático. Se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces, ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste, estamos en vuelo. Dije, pero ¿cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme, ponerme algo especial. Y me dijeron, si estamos en movimiento. Y se ven con nosotros. Y se salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Vi, cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes. Vi colores como color sepia. Vi la vía láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían, entre planeta y planeta, habían unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. Son múltiples. Tenemos intercambio científico, cultural, tecnológico y científico hasta donde nos permite a nosotros cada gobierno que tenemos. Bla, bla, bla. Y se hacen acuerdos. Lo que no hacemos de intercambio y nunca intervenimos abiertamente es en las creencias religiosas. Me lo aclararon de una vez. Ok, perfecto. Entonces dice, y estos punteaditos así son civilizaciones como la vuestra que están a punto de entrar en un nivel mucho más alto, tal vez de superhombre, por ejemplo, ¿no? En donde se establece un nuevo estado de conciencia y entonces es cuando nosotros podemos entrar con mucha más frecuencia y dialogar ya con los científicos y con los gobernadores o gobernantes del, 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 de los países. Bien. Lo vi muy claro y me pareció lógico que fuera así. Entonces, me dice uno de esos, ven para que veas a tu casa. Vi que se levantó un tipo de un sitio que había, había como un aparato aquí así, y me subí una gradita y me dice, mueve estas dos palancas. Se abrió como los párpados de los ojos, así, chan, y mire y me dio como mareo. Me dice, esa es tu casa, gradúala aquí. Entonces yo agarré dos manillas, hice así, hice un barrido y enfoqué toda mi casa. Y vi a mi esposa y a mis hijos durmiendo a través de las paredes. El perro pegaba las patas contra la ventana de la habitación mía que quedaba en la parte de atrás, como si se enterara que yo estaba por ahí cerca. Me quedé aterrado y dije, pero, ¿cómo? Yo le llamé telescopio electrónico, porque yo no tenía otra manera como, como asociarlo, ¿no? Y pude ver eso. Inclusive, por cierto, que se me fue un poco la mano y vi en la vecindad una muchacha que iba en una pijama muy bonita, ¿no? Con un vaso de agua. Y entonces me dijeron que me concentrara mejor en esta zona de mi familia y me dio un poco de vergüenza porque yo no sabía y se me fue para allá y me metí en la casa que no era, ¿no? Una parte, por lo menos. De las preguntas que usted logró hacerle, ¿cuál fue la que más le impactó? La que más me impactó a mí fue que cuando yo les pregunto de cómo fue que apareció la raza humana sin embajes de ninguna naturaleza, me dijeron que ellos fueron los que habían intervenido en la creación. Dice que otras razas, con ellos los pleyadinos intervinieron en la creación. Yo estaba al frente de poder obtener por primera vez alguien directamente, ¿no? Una respuesta de esa categoría. Y la empecé, me temblaba, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer, la voy a hacer, y hasta que la solté. Y me dijeron, nosotros fuimos los creadores. ¿Cómo terminó esa experiencia? La experiencia terminó en más o menos ocho horas o ocho horas y media. Me dejaron dormir aparentemente un tiempo que siempre declaré que yo había dormido tres horas, pero no había dormido. Estando yo en Ecuador en 1977, cuando fui al Congreso que se hizo en Guayaquil, y regresé en el 78, me enfermé dictando una charla a las once de la noche con un señor que era el gerente de la Gillette y una pianista chilena, me dio pulmonía. Yo estaba en la casa de un amigo mío, y estábamos sin plata, estaba con un amigo que se llama Juan Osorio. Entonces él vigilaba, me pusieron suero en la casa de ellos, me pusieron con penicilina, durante dos días me pusieron suero para poder acabar con la infección. Y muy bien fue, porque yo no tenía plata. El muchacho que lo estaba haciendo era un estudiante, que estaba apenas empezando su internado en el hospital. Y ellos consiguieron el suero, y se consiguió la penicilina y toda esa cosa. Bien, parece ser que la penicilina obró de una manera mágica en mi cerebro, porque abrió la memoria para acordarme de que durante esas tres horas que yo siempre había declarado que había dormido, no eran sino diez minutos. Y que me dicen, ven Enrique, tenemos que hablar contigo. Me levantaron, psíquicamente me dieron una orden, me levantaron, yo estaba en una cama muy extraña, que inclusive yo siempre he pensado que la puedo patentar algún día. Y me levantan ahí y dicen, ven, tenemos que hablar contigo. Y me llevaron a una sala en donde habían varios de ellos. Y empezaron a darme una información que me quedó grabada, pero para tiempos después. Pero con la penicilina y la enfermedad, se me regresó antes de tiempo. Tenía que ver con asuntos de creencias, precisamente un asunto que siempre he pensado que era un asunto sumamente espinoso, y que ellos pensaban que iba a salir años después, pero sucedió por asuntos del azar, o llámalo como, no sé cómo llamar eso. Lo supe antes de tiempo, pero yo manejé muy bien la información siempre, en ese aspecto, con gente al nivel privado. Bien. Me despido de mi familia y le digo, voy a estar ausente quizás tres días, o cuatro, no lo sé, pero voy a salir. Tengo que hacer algo muy urgente. Y mi esposa hizo así, se quedó y no me comentó nada, pero nada, ni una palabra. Me voy, agarro un bus intermunicipal y me dirijo hacia el norte, a un departamento que se llama Boyacá, en Colombia. Llegué hasta el sitio donde debía estar, cuando de pronto yo miro para todos los lados, oigo los grillos, oigo las ranas, oigo el viento, todo eso, de pronto oigo un ruido que sale. Y venían, de pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra. Los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque. Y los veo donde vienen y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos. Vienen con trajes ajustados, luces aquí en el cinturón, tienen capacete, guantes como color naranja y botas igual, del mismo color. Se me acercan y se quedan como a cuatro metros y yo siento un poquito de temor y reculo un poco y pego la espalda contra un árbol y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice, Enrique, somos incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Y él dice, me voy a acercar. Entonces uno se quedó lento, caminó, y el otro se acercó más y se quedó así como estamos nosotros, a esa distancia. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosas. Entonces me dice, físicamente humanos. Un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, podrían pensar en algún... Y se van así las dos naves, salen de la laguna. No vi cuando salieron porque los árboles no me dejaron ver, pero vi cuando iban así, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a doscientos metros de altura de mi cabeza. De pronto, un arce adelantó más. Tenía como un halo alrededor y proyectó dos aces perpendiculares y por cada uno venía como entre un óvalo una persona. Yo vi que venían tomados así las manos aquí contra las piernas. Me dieron la fecha de noche, que era el 3 de noviembre, el primer encuentro. Y me mostraban en colores, en una forma dimensionada, a dónde tenía que dirigirme y cómo se llama la laguna. Al norte de Bogotá, entre ochenta y noventa kilómetros al norte. Llega el día de la fecha, todos los miembros del grupo me felicitan. Me tengo que vestir como un campesino. Me prestan la ruana del hijo de Richard D. Me prestan un sombrero. Voy con botas, pantalones khaki, camisa khaki. Y me voy... Voy con botas.